¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate Cristo! Esto se jodió aquí. Se jodió la cosa. Es que muchos de nosotros, los puertorriqueños, nos enamoramos de Colombia, ¿verdad? Sí. Y es fácil enamorarse de ti. Es increíble. ¿Y sabes por qué es fácil enamorarse de ti? Yo soy una negrita melosa. Sí. Pero también tengo mi carácter como la tía, como la abuela, como la madre y cosas así. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa en India? Todo el mundo allá sintió la fuerza de tu voz. Porque tú, lo que le dijiste de Celia Cruz, es verdad. Tú eres la princesa. Yo soy la princesa. Entonces, yo no quiero que el pueblo de Medellín olvide a una reina que tuvo tantos años trabajando aquí. Los muros están en su pueblo. y que sea claro de que yo soy su ahijada y la amo. Y yo me siento feliz la cosa que yo he podido lograr aquí con ustedes. Gracias, Celia Cruz. Y gracias a ustedes. Entonces, tengo un gran respeto para mi madrina, mi maestra. Sí. Oye, ¿sabes que estuve tres o cuatro oportunidades en Puerto Rico buscándote en Calle Cristo? ¿Y te encontré aquí en Medellín? Medellín porque está en la patria, aquí donde es el vacilón. Sí. Porque Medellín es una qué? ¡Medellín es una chimba! Oye, pero, oye, pero en la voz de la India debe sonar. Se jodió esto, India. Esto se jodió. Esto se jodió. Pero, gracias. Gracias a ti, papi. Muchas felicidades, papi. Ay, me sentí también. No. Hace muchos años que no regreso. La sacaste del estadio. ¿Sabes? Quiero regresar para hacer mi propio concierto. Saoco. Y Saoco va el martes porque te voy a ver en el tributo al gallo salsero en el Irán Bison. Voy el martes para Puerto Rico. Siempre será mi hermano. Sí, tu hermana. Tito fue un hombre bien humilde. No se da cuenta de quién era, ¿sabes? Y cuando se fue allí, Dios mío, que muchos llorábamos porque no esperábamos eso. No. Se fue antes de tiempo. Él todavía tenía mucho que dar. Cuando él decía, dale para abajo, viente. ¡Coge! ¡Coge! ¡Pa' tu casa! Y cogían pa' su casa. No. Y también, Elcano Estremera, Paquito Guzmán, Estor Tricoche. ¿Qué canción vas a cantar en el Irán Bison de Tito Rojas? Sé lo que ellos quieran de mí. Pero yo en realidad sé que nadie va a poder cantar esa música como él la cantaba. Y él era fanático de mi música. Entonces voy a irla a cantar mis canciones. Y amigo especial de nosotros. Oye, pero hay una dama que es paisa. Hay una dama que es paisa que verla aquí. ¡Ella es boricua! ¡Ella es boricua! ¡Pero es boricua! ¡Pero es más paisa! Todas estas épocas amo tanto Colombia. Colombia me dio mis dos hijos. Me ha dado una carrera que amo y me siento más colombiana. Y llevo que Colombia es lo mejor que hay. Hay Colombia para el mundo y hay que trabajar por la nueva clase artística de Colombia. Y necesitamos gente como ella. Hay mucho talento aquí y hay que apoyarnos. Hacen 22 años. Hay mucho talento y hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención, ponerle la mirada. ¿Me entiendes? Y apoyarlos. A los nuevos talentos. A los mejores artistas haciendo música, siguiendo un sueño para que sean grandes artistas. Y Colombia está de moda para el mundo. Así es. Hay que apoyarlos a los nuevos talentos. Es verdad. Y yo viajo y me doy cuenta. Oye, pero mira, pero mira. Yo viajo y que todo... ¡Sí! ¿Y se siente? Yo voy a hacer algo que no sé. ¡Oh my God! No sé, no sé. ¡Saoko va a hacer algo que no sé! En esta noche estuvo la India en Medellín y algo pasó. Colocó el Atanasio Girardo como nunca se había sentido. Porque lo que hizo la India con esa voz tan maravillosa... ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Cómo me pones a gozar! 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 ¡Con esa voz criolla que tienes tú! ¡Con ese sabor colombiano! ¡La, la, 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 la! ¡Oye! ¡Esto se jodió! ¡Esto se jodió! ¡Esto se jodió! Ahora nos vamos y le decimos no adiós. ¡No! ¡No! Gracias.